1, 2, 1, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club acaba de tomar una decisión con Inigo Martínez El central vasco va a seguir otra temporada más en el Barça Repito, es la información de hoy porque como sabéis ustedes esto cambia cada 2 por 3 Pero si esta decisión no cambia Inigo Martínez sigue hasta el verano del 2025 Ronald Araujo tiene un pie y medio fuera del Barça Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Bruta rajada de Víctor Font sobre Israel Laporta Vais a alucinar, vamos a por ello Es una desilusión porque no tenemos nada a enviar al Madrid, al revés Creo que tenemos activos y tenemos cosas que el Madrid no tiene Y es por eso que me frustra, nos frustra a muchos culés mucho más El hecho de, otra cosa es que no pudiéramos Que fuéramos un equipo de media tabla y que no tiene potencial Pues nos tendríamos que aguantar Pero teniendo el potencial de poder competir para fichar los 2-3 mejores del mundo Que complementen el talento de casa Pudiendo hacer las cosas bien y haber tenido un campo ya hoy El campo ya lo deberíamos tener Esto ha sido un error de gestión mayúsculo No de esta junta directiva sino de los últimos Hicimos el referéndum del nuevo Spy Barça en el 2014 Entonces sí, es una desilusión Pero estoy convencidísimo Convencidísimo y esto no hace falta traer a ningún Es hacer las cosas bien Es sacar potencial de todo lo que el club tiene De todos los activos que tiene Estoy convencidísimo Va a competir siempre ¿Por qué? De nuevo, va a tener una plantilla Más o menos competitiva Pero que será una plantilla de 500 millones de euros Que el coste no va a ser muy diferente de la del Madrid Y el fútbol ya lo sabemos O sea, si equipos de menor calidad Te llegan a la final de la Champions Pues el Barça va a poder competir Sin lugar a dudas Y deseamos que el nuevo entrenador sea un buen acierto Y que nos permita competir Pero es que lo que nos debería preocupar Y sé que cuesta mucho No es el resultadismo de hoy y de mañana Es poner las luces largas Y ver cómo se hacen las cosas Para sacar el máximo potencial posible Es una herramienta democrática Es una herramienta democrática De hecho la única que tienen los socios Para defender al club del mal gobierno Yo lo que digo es Este club es un club muy especial Hay mucha inestabilidad Hay mucha emocionalidad Esto es un tobogán Lo vivís vosotros más que nadie Hay que intentar ayudar a que esta estabilidad Sea real Y no solo de boquita Pero no podemos descartar una moción Sobre todo porque es que incluso quedan ahora Por resolver el tema de los avales Cómo la chapuza esta del Barça Studios Que deberíamos haber tenido un socio Que nos hubiera ayudado a construir un negocio Hace dos años Y que no hay ni negocio ni dinero A ver qué huida hacia adelante hacemos Para resolver esto Hay muchos temas De calado irrelevantes Que al final hay que estar atento ¿Qué es lo que menos te gustó? Fue un disparate Fuimos el hazme reír Del mundo del fútbol Y esto con una leyenda Con una leyenda de la institución O sea, fue algo Yo creo que eso acabó De abrir los ojos de mucha gente De que, como he dicho Este Laporta Es más Un problema que la solución Yo creo que Víctor Font tiene un problema No ha podido superar La derrota en las pasadas elecciones Y que ya Laporta Lo haya destrozado en los votos Por cierto En una cosa Sí que lleva razón Equipos que no llegan al Barça Ni al tobillo Como el Borussia Dortmund Han llegado a la final de la Champions Y el Barça Ha hecho ridículo Tres años seguidos En Europa Gracias a su amigo Xavi Hernández El Topo El que se dedicaba A fichar informaciones Dicho por sus periodistas Palmeros Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad Nuestro Barcelona Como sabemos La marcha de Mark Yu Al Chelsea Sigue dando Mucho que hablar Atentos ahora A lo que ha dicho Este periodista De renombre Cule Sobre el fichaje De Mark Yu Por el Chelsea Muy importante Vamos a escucharlo Mark Yu juega en el juvenil B del Barça ¿Vale? Y no hace una gran temporada Marca unos 10 goles Un jugador Bueno Correcto Este año explota Juvenil A Barça Athletic Primer equipo Las selecciones españolas inferiores Mark Yu tiene una cláusula de contrato De 6 millones de euros Lo que decía Albert antes Lo respeto Pero no es la realidad O sea Tú haces debutar a un jugador Venga renúvalo Sí pero es que el jugador Puede decir No ahora no quiero Ya hablaremos tal Espérate Tú no puedes imponer las renovaciones Tú no puedes decirle Venga ahora te pongo esta cláusula Si tú pones una cláusula muy alta El salario tiene que subir Sabemos los problemas que tiene el Barça Imaginémonos Estaría muy bien Todos los juveniles blindados Con cláusula de 500 millones ¿Sabéis el salario que tendrían estos jugadores? Después nos quejamos Y con razón Hombre Es que sobrevaloramos a los jugadores Es que después nunca los colocamos Es que estos jugadores cobran demasiado Entonces ¿El Barça contaba con Marguiu? Sí Sí ¿Marguiu se ha querido ir? Sí Para mí ¿Marguiu es una pérdida irreparable para ponerse a llorar? No ¿Es un buen jugador? Sí Para mí tenía un papel de complemento De ser un buen suplente Pero no es un jugador Para mí Trascendental Uno es un jugador Sobre el que cimentar el Barça del futuro Creo que hay otros jugadores de este nivel Tranquilamente en la cantera No le quito mérito O sea Marguiu ha hecho una temporada increíble Vamos a ver si lo sostiene Vamos a ver si lo mantiene O sea No hay que volverse loco Porque entonces Luego nos quejaremos Hombre Es que estamos aquí Dando una bola a los jugadores Tenemos que ir poco a poco Nos ponemos nerviosos De que la min No hay que quemarlo Y luego en cambio Pedimos al club Que bueno Que se vuelva loco Ante las ofertas de esto Me parece un poco contradictorio Todo Sí A ver Es O sea Siempre que un joven valor Se va de la casa Es fácil ser crítico O sea Ser crítico con el club ¿No? Y con desigualdad Y con el jugador Siempre Ha pasado y pasará Siempre Ha pasado y pasará Y seguirá pasando También Este sí que es periodista De verdad Del Barça Y no palmero Por interés Pero ¿Sabéis qué pasa aquí? A toda esta gente Que está destrozando A la puerta Echándole mierda Por la venta De Mark Yu Al Chelsea Toda esta gente No le duele La marcha De Mark Yu A estos palmeros A estos falsos palmeros No le duele La El fichaje De Mark Yu Por el Chelsea Para nada A estos palmeros A estos falsos culés El miedo que tienen Es ver a Vito Roque Tigrinio Triunfando con Hansi Flick Y retratando a Xavi Hernández Este es el miedo Que tiene esta gente Y esto es lo de que de verdad Le preocupa A estos falsetes culés Y ahora sigamos Con el temazo principal Bombazo de última hora Erling Haaland Acaba de confirmar Una brutal noticia Para el Barça Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el Barcelona Ha dicho textualmente A Erling Haaland Y su entorno Que va a intentar Que va a intentar Colocar a Robert Lewandowski En Arabia Saudí En este mismo verano Como sabemos Muchos clubs de Arabia Saudí Están dispuestos a pagar Por Robert Lewandowski Hasta 100 millones de euros Y uno de ellos Es Alilal Pues bien La misma fuente afirma Que si el Barça Logra finalmente Traspasar A Robert Lewandowski A Alilal Por 100 millones de euros Va a ir a por todas A cerrar el fichaje De Erling Haaland En este mismo verano El sueño de Erling Haaland Es jugar en el Barça Y tener una rivalidad histórica Con Kylian Mbappé En la liga Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos jurés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos